¿Quién como Dios? ¿Nadie es como Dios? Querida familia de Lazo de Amor Mariano, mi nombre es Dani. Este nuevo día vamos a meditar el Evangelio en la Palabra de Jesús a través de la Palabra del Señor. Vamos a iniciar con una oración llamando al Espíritu Santo, nos ponemos en posición de petición de la presencia del Señor. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intersección del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Amén. Espíritu Santo ven te invocamos Señor te invocamos tu presencia Señor para que seas ese afuado abrazador y que esas preguntas se conviertan en respuestas en nuestros corazones Señor elimina todo apego toda cosa que realmente no nos haga concentrar en tu palabra Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo del 1 al 8 Jesús volvió a la barca cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad allí te llevaron a un paralítico tendido en una camilla al ver Jesús la fe de esos hombres dijo al paralítico ánimo hijo tus pecados quedan perdonados algunos maestros de la ley pensaron que manera de burlarse de Dios pero Jesús que conocía sus pensamientos les dijo porque piensan mal que es más fácil decir quedan perdonados tus pecados o levántate y anda sepan pues que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados entonces dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a casa y el paralítico se levantó y se fue a su casa la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres es palabra de Dios te alamos Señor bueno acá en este evangelio se pone manifiesto la autoridad de Dios al eliminar el pecado de raíz porque el paralítico era un enfermo que estaba espiritualmente en su corazón que estaba que estaba internamente estaba enfermo más que una enfermedad superficial tenía una enfermedad interna en su corazón que se encontraba bloqueado entonces Jesús al venir acá a este mundo tiene autoridad total porque es hijo de Dios para mí ha sido bien agradable poder compartir este evangelio y solamente quería compartirle que ante estos momentos muy difíciles que estamos viviendo les pido de todo corazón que tengan bastante amor fe y esperanza que el único salvador en este mundo es nuestro Señor Jesucristo tengamos toda la plena confianza que todo va a pasar y todo vamos a estar bien bueno hermanos les envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por ver el video.